El ejemplo de una página, selecciono página, selecciono añadir, el título de la página que quiera añadir, una breve descripción de en qué consiste esta página, si quiero que la descripción aparezca en la sección de principales mudos para que los estudiantes lo vean, o quito entonces la selección para que no aparezca, y aquí entonces iría todo el contenido de mi página, todo el contenido, esta flecha me va a permitir entonces añadir ya sean enlaces, imágenes, audio, video, básicamente no tendría que seleccionar más nada para hacerlo de forma simple.